Vamos a darle con el capítulo 256 de Jujutsu Kaisen. Obviamente tiene que comenzar con Goyito, con el personaje principal, el que todos queremos, a Goyo. De hecho, maldita sea, no sé por qué no estás aquí Goyo con nosotros, pero dice Goyo ¿Que por qué no puedo usar el Black Flash a voluntad? Me pregunto por qué creíste que yo sí puedo. Supongo que lo asumiste porque poseo los seis ojos. Es como una introducción ahí, entrevista a Goyo Sensei. El Black Flash es un fenómeno que se produce cuando la distorsión del espacio entre la energía maldita y el impacto es menor, a 0.0000001 segundos. Creo que esta explicación es insuficiente para responder tu pregunta. Aunque ahora que lo pienso, si es eso, es todo lo que se necesita para activarlo a propósito. Entiendo por qué asumiste que yo podía hacerlo.